Música Se instituye una capacitación en materia de primeros auxilios, esto obviamente a solicitud de la Regiduría de Gobernación, ya que pues ellos tienen un vínculo directo con los jueces de paz, los presidentes auxiliares, los inspectores, los comandantes auxiliares, y obviamente al ser parte de Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, pues obviamente se debe de contar con el personal capacitado, en este caso en las comunidades, esto con el fin de que la gente pues sepa cómo activar correctamente el servicio médico de urgencias, que sepan también cómo identificar el tipo de lesión y que ellos a su vez nos ayuden a ir verificando si es una situación de urgencia o es una situación que sí se debe de atender, pero que obviamente no amerita que las unidades salgan corriendo, esto en el sentido de salvaguardar la integridad física, la vida de las personas, y obviamente los tiempos de respuesta pues los estamos tratando de mejorar, no es lo mismo atender una emergencia en el Zócalo que nos lleva un promedio de 5 o 8 minutos poder atravesar la calle, o en su defecto una emergencia en San Juan Tahiti, que obviamente la distancia pues es muy grande, lo manejábamos con los diversos instructores que tuvimos, para este caso se contemplaron 4 módulos en los cuales se estuvieron rotando las autoridades, y un ejemplo que tocábamos es, no puede ser posible que una persona tenga alguna complicación en su vida, en el sentido de no recibir una atención inmediata para controlar la hemorragia, entonces si simulamos que el paciente tiene una hemorragia, y se encuentra en la localidad de San Juan Tahiti, pues obviamente en lo que llega la ambulancia, pues esto va a tener una repercusión en el tiempo de traslado, y los pacientes necesitan la atención inmediata, entonces los jueces, los comandantes auxiliares pues nos estarían ayudando a hacer la primera atención, en este caso a tratar de controlar la hemorragia, en lo que arriba el servicio médico de urgencias, y ya dependiendo la situación se determina si va la ambulancia, o en su defecto va una de las unidades RAM de bomberos, que también cuenta con paramédicos, para poder dar la atención a este tipo de pacientes, algo que nos ha indicado mucho el presidente municipal, la regidora de gobernación, es que tenemos que ser cercanos a la ciudadanía, en acercarles la capacitación, esta primera etapa comprende en capacitar a los funcionarios de las localidades, la segunda etapa comprende en capacitar a los funcionarios de la presidencia municipal, para que sepan cómo actuar en caso de alguna emergencia, en materia de primeros auxilios, y otra de las etapas que estamos visualizando con el equipo de jóvenes voluntarios de capacitación, pues es dar un curso antes de que entren un grupo de alumnos, pues que entren a su escuela con los conocimientos básicos, también está en proyecto lo que es primeros auxilios enfocado a ciclistas, también se tiene visualizado primeros auxilios con enfoque a motociclistas, ya que ellos necesitan la atención diferente, el hecho de retirar un casco lleva un procedimiento, porque si se retira mal llega a tener repercusiones o lesiones hacia el paciente, y obviamente, pues esto lo tenemos que hacer en conjunto, lo que hemos manifestado, la ciudadanía, la iniciativa privada, las autoridades, y obviamente tenemos que empezar a trabajar en las capacitaciones, y esperamos que cuando inicie el ciclo escolar, pues reforzar más el área de capacitación, obviamente ha sido muy buena, nos sorprendió porque las mismas personas decían, es que yo pensé que este era el procedimiento, y la realidad se dieron cuenta que no era el procedimiento adecuado, varias autoridades quedaron contentos, pues tenemos que reforzar esto, es un tema muy importante lo que es de protección civil, la capacitación, y esperemos seguir reforzando este tema.